Y mi amor es tu noche y te queremos cantar ¿Dónde está el vino? ¡Garavirito, Mati! ¡Garavirito, Mati! ¡Garavirito, Mati! ¡Garavirito, Mati! ¡Garavirito, Mati! ¡Garavirito, Mati! El teatro ¡Garavirito, Mati! Le escucharon a él, tablet Y así que te llevo en mis monjas, en mi razón, en mi alegría, en mis recuerdos, corazón. Así que siento, amada, mi abayona, así que siento, mi bendita, la juliana esterta de mi amor, si los presentes es la noche y el mar, un grito puñano de los muertes muertos, al viejito dominario, al maestro feliz sarda, y tantos otros próceres de un pueblo posible igual, un grito puñano, en mi día hoy es tu noche y te queremos cantar, en mi día hoy es tu noche y te queremos cantar. Tendría que haber un papelón de envío, a ver si uno se caga ahí, vale. Hace como cuatro noches y le fueras practicando, ¿no? Pero ya hay que uno se caga, eh. Ah, no tiene nada de recitado. Ah, tiene que pasar algo esta noche. Vale, vamos a ver. Hasta ahora ya viene pasando un par de cosas. Sí. Estamos enojados con la organización de Vendimia, organización. Veníamos de los enanitos verdes y ya tocaron, la puta madre. Repuntuales, no somos. Somos gente trabajadora. No parecen vendosinos. Primera reina de Mendoza, les doy la bienvenida y los invito a celebrar los 80 años de Vendimia. No, es que no parecen vendosinos. Salud, pueblo querido, y que comience Vendimia de la Identidad.